Música Música El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio Música Ahí te voy, llorona, ya te vi Música A ese no te lo lleves, llorona Música No sé que tienen las flores, llorona las flores del campo santo No sé que tienen las flores, llorona las flores del campo santo Que cuando las mueve el viento llorona Música 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 Llorona las flores del campo santo Música 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 Llévame al río, tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío, tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Llévame al río, tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío, tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. ¡Gracias! ¡Gracias!